Música Seguimos con el super contenido de Extremo Extremo Está todo listo ya para recibirlo Michael Todo un profesional No hay manera de hablar y de resaltar la música típica Sin decir con sinceridad, con fuerza, con energía Podríamos coronarlo y decir el rey de la música típica No, yo diría que el mambólogo Giovanni Polanco de Extremo Extremo Giovanni Polanco es el mambólogo mami ¿No lo conoces? Señora, qué cosa, la cosa es la vida Por no entregar todo el amor, recibe una herida A mí me pasó, con la hija mía Creo que tiempo pasa y pasa, nunca se me olvida Mi papá me pelea, no llore por mujeres Lo que pasa es que él no sabe lo que eso duele Él vive feliz, mi mami lo quiere Viene feliz, contenta, mi mami lo quiere No le gusta ayer en Marte, amigo mío Ya me da vergüenza con todos mis amigos Porque siempre yo le hablé de los machos que sigo Y por culpa de ella yo me he vuelto un niño Por culpa de esa mujer yo me he vuelto un niño No le giro en tanta mujer Mira que tú tienes lo que ver No, 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 no Porque ella se vaya no te duele Y quedamos en marcha que viene ¡Oye, Mocha! ¡Vamos a Orlando Barrio! ¡Pilatos, Godillín, Carlos Campo! ¡Y es! ¡Vamos a Orlando Barrio! ¡Vámonos, muchachones! ¡Vamos a Orlando Barrio! 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 Oye Maldon, de extremo a extremo, el mambo y el soy monpeado Eduardo Cruz y Jimmy Rodríguez, Agenio Young Amorito Elfilo y Pilatus Povinciel La cuestión mami, consígueme eso Que no te va a doler nada, pero nada Oye negra de mi vida, buena de mi corazón Oye negra de mi vida, buena de mi corazón Como quieran que tú puedas, consígueme la cuestión Como quieran que tú puedas, consígueme la cuestión Que yo quiero ver, que yo me quiero tener, que yo quiero morder La cuestión, la cuestión, la cuestión, la sabrosa es, que yo bella es Es que yo quiero Llamas a Cristian Polanco para pedirle perdón Llamas a Cristian Polanco para pedirle perdón Y después que estuvo allá no le diste la cuestión Y después que estuvo allá no le diste la cuestión Él quiere ver, él quiere tener, él quiere coger Ay, qué chula es, sabrosa es, qué bella es, qué estrechosa es Llamas a Cristian Polanco para pedirle perdón Llamas a Cristian Polanco para pedirle perdón ¡Al que yo quiero! ¡Toma, Junior Sam! ¡Gracias! 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 Tú sabes que me ofendiste y ahora pide perdón Tú sabes que me ofendiste y ahora pide perdón Sabiendo que no quisiste proseguirme la cuestión Sabiendo que no quisiste proseguirme la cuestión Sígueme, yo quiero ver, yo quiero tener, yo quiero morir Ay, qué chula es, sabrosa es, bonita es, preciosa es Yo quiero que me ve, yo quiero que me ve La pañón, la pañón, la pañón, la pañón Un verano en Nueva York Haciendo mucho calor Mucho calor Oye compadre, van ceballos Esto es más homo Mambo swing Esto es mambo Mambo swing Para ti, para usted Para todos Todos Everybody Oye lo lleno del tamború Y nos fuimos con el mambo y el simpanteado Y digo así Pa' abajo, manchón Oye, yojano y yojano Se lo dije a ellos y no me creyeron De la franquicia Hola, yojano Otro día La voz Oye, Marco Miguel Esto no es con millones, no Hay que gustarle a la gente Va, 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 va ¡Vamos!